En el caso de las flautas traversas como cualquier otro, se pueden ejecutar todas las notas dependiendo de la tonalidad, por supuesto, bueno, de la longitud del instrumento y el tono que estén afinados. Se nota en el instrumento en sol, que es más largo, que tiene un sonido más grave. En el caso de las flautas traversas, el sonido se obtiene cortando el aire contra el filo de la embocadura. Para ello lo que hay que hacer es tratar de mover el chorro de aire. Hasta el punto donde suena. Es preferible, digamos, no tener orificios tapados mientras se hace esta primera práctica. Y otra práctica interesante es hacer esto frente a un espejo. Otros instrumentos, como ser las ocarinas, también varían en tonalidad dependiendo del tamaño de las mismas. En este caso tendríamos una bien aguda, otra media y otra de sonido grave. Pero todas ellas desarrollan la misma escala. Por eso en las tablas de digitación de las ocarinas están ejemplificados como si fuese una escala de do. Aunque en realidad en cada caso, cada ocarina puede tener una tonalidad diferente. Lo importante es que la manera de mover los dedos para obtener una melodía es exactamente la misma en cualquiera. En este caso una media. Y las más agudas. Y las más agudas. Hay que soplar mucho más en esta ocarina que en esta. Y algo también importante de la ocarina, que por ser una flauta de vasija, es decir, una flauta que es cerrada, no tiene sonidos agudos. Tiene solamente los sonidos que uno obtiene por la digitación, es decir, levantando los dedos. Eso es diferente que en el caso de las otras flautas, donde según la intensidad del soplo también permite obtener más notas que son las correspondientes a la segunda y en algunos casos a la tercera octava. Igual que las ocarinas, son los icus. Es decir, en el caso de los icus también uno obtiene de cada tubo una sola nota. Las diferencias que hay entre el de seis tubos y el de ocho tubos es que están en diferente escala. La nota más grave que dan es la misma. Es una nota de sol normalmente. Ahora bien, en el caso del de seis tubos, desarrolla una escala pentatónica. La escala pentatónica es la escala tradicional que se utilizaba en el Imperio Incaico y en otras culturas americanas, como así también en culturas de distintas partes del mundo, como se ve en la China. Tiene un sonido muy particular. Es utilizado como iniciación musical, por ejemplo, por las escuelas Baldor. y es sumamente sencillo armar melodías agradables. El de ocho tubos desarrolla la escala diatónica. Eso significa lo que nosotros conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En el caso de este, la nota en que inicia es un sol, pero la escala es exactamente la escala mayor diatónica. Eso hace que este instrumento pueda sacar más melodías, digamos, que el pentatónico, aunque la ejecución puede ser un poquito más complicada. Como decía, en cada uno de estos tubos se obtiene una sola nota y se hace soplando desde fuera del tubo. Es muy importante no cubrirlo, no hacer esto, sino mantener siempre el tubo fuera, como si uno quisiera hacer sonar una botella. Importante tirar el aire hacia adentro del tubo o ligeramente rasante, pero no tirarlo para adelante. También es un buen consejo, digamos, comenzar a sacar el sonido por los tubos medios, ya que normalmente los tubos más grandes y los tubos más chicos son los que exigen un poquito más de práctica. Entonces, en el tercer o cuarto tubo es el lugar ideal para comenzar la práctica. Al principio sale un sonido algo volado, y a medida que se va enfocando el aire, también se enfoca el sonido. Recién después cambiada el tubo. ¡No! Gracias por ver el video.